En las últimas horas se conoció que el secretario del Interior, Adit Romero, y dos funcionarios más de la Administración Distrital recibieron amenazas de atentar contra su integridad. De acuerdo con información entregada por el secretario del Interior, estas amenazas serían producto del desalojo del predio El Piñal, donde se encontraba el asentamiento humano Villa María, ubicado en la vía que de Barranca Bermeja conduce hacia el corregimiento del centro. Después de realizar el cumplimiento del fallo policivo del predio El Piñal, hemos recibido el suscrito de dos funcionarios más de una amenaza de muerte por haber cumplido esta feopolición que establecía el desalojo de manera voluntaria y pues que así lo entendió la comunidad y pues recogieron sus pertenencias y nosotros le brindamos el apoyo para hacer el retiro. Después de eso surgieron este tipo de amenazas, ya se puso en conocimiento de la Fiscalía y de la Policía Nacional, porque el mensaje de WhatsApp así lo establecía, decía el nombre de las tres personas que de alguna u otra manera tuvimos el liderazgo en el momento del desalojo. En el caso particular mío, estábamos en el PMU donde se tomaban decisiones y las dos funcionarias estaban en campo liderando como tal el acompañamiento, porque nosotros lo que hicimos fue brindar un acompañamiento a las personas a través del cumplimiento del fallo policivo. Estas amenazas fueron realizadas a través de mensajes de WhatsApp, señalando que los tres funcionarios serían objetivo militar por haber liderado el proceso de desalojo. Llegan por un mensaje de WhatsApp, inmediatamente ese mensaje de WhatsApp que se le muestra a las autoridades en donde pues nos declaran objetivo militar, no hay un grupo que se declare responsable como tal, simplemente pues nos dicen de que fuimos los que lideramos el proceso y que nos atengamos a las consecuencias y que tenemos 24 horas para salir de la ciudad. La policía en estos momentos nos está brindando el apoyo en las diferentes situaciones que tenemos que realizar día a día, pero estamos en un proceso de empalme, estamos finalizando gobierno, entonces tenemos la obligación de cumplir con este proceso y terminamos gobierno el 31 de diciembre, nos procuramos hacer las cosas de la mejor manera y de la manera correcta. El secretario del Interior señaló que el alcalde distrital y las autoridades competentes ya tienen conocimiento de la situación, además asegura que el proceso de desalojo se realizó bajo el respeto de los derechos cumpliendo con lo establecido por la ley. Bueno, ya él tiene conocimiento de la situación, nosotros como la ley lo contempla, se lo hicimos saber a la Fiscalía, a la Policía Nacional, pues para que inicie las investigaciones y de paso pues nos brinde las garantías mínimas de seguridad ante esta situación. Y lo más lamentable de todo esto, Pedro, es que lleguen amenazas justamente cuando estamos haciendo lo correcto, porque aquí nosotros no le violamos los derechos humanos a nadie, fuimos respetuosos de un debido proceso, era un fallo policivo que llevaba tres años andando, la comunidad lo conocía y bueno, finalmente había un dueño, el dueño del lote, que estaba reclamando su lote. Entonces, por ningún lado, ni la alcaldía, ni la policía, ni los funcionarios públicos que estuvimos al frente, violentamos los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas. Entonces, es lamentable que esto se presente cuando se está actuando en derecho y de manera correcta. Hasta el momento se desconoce quiénes estarían detrás de estos mensajes amenazantes. Sin embargo, las autoridades ya se encuentran realizando las investigaciones pertinentes.